A partir de este lunes y hasta el próximo miércoles quedará acortado al tráfico la Cuesta de Calderón y la calle Doctor Benito Hernando. Los vecinos que necesiten entrar a la Cuesta de Calderón podrán hacerlo a través de la calle San Gil y Luis Pizaño. Por su parte los vehículos que tengan que salir del parking de la Plaza Mayor deberán hacerlo por San Gil y al llegar a Benito Hernando circulará en sentido contrario para acoger la calle Juan Catalina.